En los estudios televidentes de Hable Como Hable Televisión Digital continuamos aquí con este ambiente que ya se empieza a vivir aquí en las afueras del Coloso, del Olímpico Metropolitano. Aquí estamos, miren, en las afueras del estadio, miren, ya están los vendedores de accesorios, de banderas y estas personas, estos emprendedores son los más positivos, son los que están con todo el entusiasmo, con toda la gana y con el positivismo, que hoy va a venir gente bastante, que hoy el Coloso Metropolitano va a venir gente y que se va a mover la venta de camisas, de accesorios, de banderas, todo lo que tiene que ver con la H, todo lo que tiene que ver con la H, miren, camisas bonitas, como usted las quiera, aquí hay, aquí están, de todo tamaño, toda medida, aquí este emprendedor que siempre viene aquí y que hay que apoyar a los emprendedores, ¿no? Hay que apoyar a los emprendedores, ¿con quién tengo el gusto? Con Nelson. Nelson. Nelson es el dueño de este pequeño negocio aquí improvisado, ¿verdad? Venta de camisetas. Nelson, ¿tú vives aquí en San Pedro? No, venimos de Tegucigalpa, nosotros. ¿De Tegucigalpa? Salimos hoy a las 3 de la mañana. Las ventas, ¿qué tal estuvo la venta del partido contra Estados Unidos? Pues gracias a Dios estuvo excelente, estuvo muy bien la venta. ¿Tú esperas que hoy también mejore la venta, que haya un buen movimiento de banderas y camisas de la selección? No, así es, estamos confiando primeramente en Dios, que hoy va a ser un, va a ser venta loca, pues, como nosotros creemos y sabemos que vamos a vender hoy, pues, porque desde que salimos de nuestra casa salimos... Con mucho positivismo. Con mucho positivismo. Confiando en Dios. Confiando en Dios, así es, sabemos, venimos, desde que usted sale de un lugar sabe que va a vender, a trabajar. Neldo, por ejemplo, ¿estas camisitas qué valen? ¿Estas camisas para niños o para niños? 80 lempiras valen esas. 180 lempiras. ¿Estas comúnmente? Deja, valen 220 las grandes. 220. Esta camisa acá, veo que tenés hoy diferente, ¿no? Está bonita esta camisa. ¿Qué vale esta camisa? Deja, vale 320. ¿320? ¿La de la que está ahí? La maya, ¿la de la guacamaya? 320 vale. 320. Bueno, ojalá, espero que te vaya bien hoy, lo que sea, un buen día. Así es, así es. ¿Verdad? Con todo y con todo, apoyar a la H, con todo. Apoyar a la H también, que ganemos, ¿verdad? Así es, así es, 2 a 1 ganamos hoy. 2 a 1. Miren, Nelson está muy positivo, Nelson viene de Tegucigalpa, es emprendedor, es vendedor de camisas y espera, dice que, que hoy gane la H y que también a él le vaya bien con la venta de ropa, de camisas, de todo lo que hay aquí, de banderas. Esto estamos aquí en las afueras del estadio olímpico. Antes de entrar al estadio, venga a comprarle a Nelson, venga a comprarle a Nelson aquí una camisa, que con eso está apoyando a la H y está apoyando a los emprendedores. Con Dennis Eduardo, el Toro Vingíbar, ambiente, ambiente que ya se vive en San Pedro Sura, en la presencia informativa y deportiva en los estudios a esta hora. Yo creo en la H, una H que no es muda, claro, máximo patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol, claro, presentó.